Música Ricardo Darín y Florencia Va se conocieron a fines de 1987 cuando él encabezaba, Sugar, Florencia no es la misma. Va cambiando constantemente, está en permanente movimiento. Todos los días me asombra de alguna manera, es increíble. Es una mujer que no te permite ningún tipo de rutina. Decir que ella ha dado sentido a mi vida es quedarse corto, sin duda, me la ha salvado. Música Pasaron 30 años desde que se casaron y Ricardo Darín sigue tan enamorado de Florencia Va como desde el primer día. El actor conoció a su actual mujer cuando tenía 30 años y protagonizaba el musical Sugar en el Lola Membribes. Se casaron en 1988 y un año después llegaría Chino, su primer hijo. Más tarde, Clara era a fines de 1987 cuando ella, de 18 años caminó sobre la avenida Corrientes y encontró al actor que estaba comiendo en la popular pichería Banchero. Florencia, que estudiaba traductorado de inglés, no reconoció al actor hasta que él salió del local a buscarla e intentar comenzar una conversación. Todo quedó en un breve coqueteo y muchas sonrisas cómplices. Ella siguió camino a su casa y llamó a su amiga para contarle que había quedado encandilada con los ojos del actor. Juntas, planearon un nuevo encuentro al que debían hacer pasar como casual, tal como fue el primero. Al día siguiente, se sentaron a tomar un café en otro bar cerca del teatro en el que Darín brillaba junto a Susana Jiménez y Arturo Puch en el exitoso musical. El plan había funcionado tal cual lo habían pensado, el actor salió del Lola Membribes, caminó y vio a Florencia y su amiga junto a la ventana. No dudó, entró y le hizo una invitación que ella no podía desaprovechar, bailamos. Así comenzó la historia de amor que sellaron con el casamiento el 18 de abril de 1988. Más tarde, llegarían los hijos, Ricardo a quien apodan, Chino y tiene 29 y Clara, de 24. Chino es actor y Clara, diseñadora de moda. En 1999 la pareja decidió tomarse un tiempo y estuvieron separados dos años hasta que decidieron volver a apostar al amor de la mano de un romántico gesto del actor. Un día, durante ese tiempo en el que no estuvieron juntos y del que prometieron no contar lo que hizo cada uno de su vida privada, paseando por el barrio de Palermo, vio la casa que durante su noviazgo con Florencia habían fantaseado con que sea su hogar. La compró y llamó a su entonces ex, se reconciliaron y no volvieron a separarse. Que no nos haya temblado el piso cuando nos distanciamos, que hayamos superado el abismo de la separación y que finalmente nos hayamos recuperado, tiene un enorme valor propio. Nos reelegimos y eso solidificó la relación, dijo el actor en más de una ocasión sobre la crisis. Cuando se conocieron, el actor tenía 30 años y ella, 18 y estudiaba traductorado de inglés ambos han definido su relación como un amor, honesto. Y los últimos días el actor brindó una entrevista en España que recorrió los medios europeos por sus románticas declaraciones. La respuesta de Florencia no tardó en llegar y eligió hacerlo a través de su cuenta personal de Twitter. Te amo, sos mi rutina favorita desde hace más de 30 años. Te admiro y estoy orgullosa de ser tu compañera. Sos un tipo generoso, sensible y honrado. Y me haces tan feliz. De esta manera, y manifestando su amor día a día, Ricardo Darín y Florencia Bá se suman a las parejas de famosos que mantienen su relación en el tiempo. Palito Ortega y Evangelina Salazar, Selva Alemán y Arturo Puch, Guillermo Francela y Marinés Breña, Catherine Fulopiova Sabatini, Osvaldo Laporte y Viviana Saez, Guillermo Andino y Carolina Prat, Dolores Barreiro. Y Matías Camisani, Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, Nicolás Repeto y Florencia Ray y son algunos de quienes apostaron al amor y afianzaron su pareja con el correr de los años.